Todo lo malo se va, se te va bailando Que no hay una pena que no se quite, celebrando Ay, la salsa vive, salsa borrra Que para curar ese corazón no necesitas un doctor Un hechicero que te recete alguna poción Que no hace falta una pastillita para curar el dolor Tu magia negra esa no es la solución Porque no pruebas con movimiento a ver si te sientes mejor Y te aseguro que en la vida tomo otro color Y lo que te hace falta pa' sanar es solo una fiesta y nada más Así que dale ritmo al cuerpo y ya verás Oh, que todo lo malo se va, se te va bailando Todas las heridas sanarán Bailando, bailando, bailando Todo lo malo se te va, se te va bailando Que no hay una pena que no se quite, celebrando T coma malo ya